Vamos a intentar que salga cualquiera de las dos waifus estas, o algún gran, estamos en Premium Gala, al fin y al cabo en Premium Gala pueden salir todos aquellos que sean gran pero que no hayan sido enemigos nunca de la parte principal, o sea todos los de la tripulación y algunas amistades que hayan por ahí. Y sobre todo la vaquita esta, he visto cosas que se pueden hacer con ella, con ciertas builds muy avanzadas, brutal, así que voy allá, me ha salido hoy, ojito cuidado, 20, pero le he ganado dos veces al tirar papel de tijeras a Gachapín, así que hay muchas posibilidades de ello y si no me acercaré mucho y aún queda una ruleta más mañana, así que si no lo consigo en tirada natural, lo conseguiré por Spark, lo tengo clarísimo. He visto lo que pueden hacer esta señorita y Filete me interesa mucho porque este año parece que va a ser un año en el que Agua va a ganar bastante. Ya lo vimos el año pasado con la Gañita, la Gañita consiguió el Uncap y de repente todo lo que iba para tierra era muy decente y se consiguió avanzar mucho en mejorar ese elemento. Y ahora que van a hacerle el Uncap a Barra dentro de unos días, me parece que va a ser un año en el cual Agua a lo mejor gana mucha potencia en ese sentido, vale que esta señorita es de viento, pero me ha sorprendido mucho lo que pueda hacer esta señorita. Así que vamos allá, cualquiera de las dos waifus, por favor. Y si no, pues que me toquen algunas cositas como Summons SSR de las que potencian las armas grandes. Vale, una. Esto es malo. Esto es malo. Bueno, es primera tirada. Por ahora, una luna de oro. No está mal. Puede ser tiradas en las cuales no haya luna siquiera, como esta. Así que no hay que caberse demasiado cuando te salga alguna SSR. Recordemos que aunque estemos en el evento que estamos, el ratio sin lentes es el doble de lo habitual. O sea, es un 6% que te toquen SSRs. ¡Eh! ¡Ha metido el cristal! ¡Ha metido el cristal! ¡Lily! ¡Te tengo! ¡Eres el personaje principal del agua que tengo! Cabroncita. Bueno. Prosigamos, prosigamos. Al menos ha mejorado el tier de cosas. Nada, aquí. Vamos una sí, una no. Así que ahora hay que compensar. Dame una sí. He visto gente a la que le han salido hasta tres SSRs en una misma tirada. Quiero ser del club. Vale, está aquí. Ah, Gilgamesh. Por un momento pensé que era una de las Summon importantes. Gilgamesh ni me acuerdo lo que hacía. El ahora ni el coño lo pensemos. Es un carbunclo. Hay cosas mejores, sinceramente. Es un carbunclo y ya está. A ver. Miénteme, que hay aquí SSR. ¡Oh! ¡Oh! Voy a pasar las 1 a 1. ¿2? Además es que están los dos al final. Campanita, pistolita, lanza. Los siguientes son dos SSRs. Tengo tres copias de esta daga. Es más, nunca olvidaré esta daga porque... Le doy de comer una daga a la otra. Es de cuando empecé a jugar. Nunca hagáis eso. Las armas grandes nunca les deis de comer una a la otra. Esta arma la tengo clavada en el pecho por culpa de eso. ¡Eh, cago en tú! ¿Qué es posible de eso de que pase esto? ¡Ay, Dios! Quiero un personaje de viento que está en el banner. ¡Pero no esto! Esto no tengo que sacar captura. No es ni normal. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, un momento! Lo comparto aquí en el disco y ahora estoy. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué sal me ha venido! ¡Ay, por favor! Es que además... Es que tengo para hacerme una huila entera de esas dagas. Yo me he quedado una tirada. Venga, una tirada. ¡Ay, Dios mío! ¡Miénteme! ¡Miénteme! ¡No me he mentido! ¡Ay, qué sal! ¡Ay, qué sal! Mira, voy a recogerla solo para que podáis ver el odio que tengo ahora mismo en el cuerpo con Rosetta. Bueno, lo de hoy, 80 tiradas. 4 SSRs. El ratio es bastante decente, la verdad. ¡Uf! ¡Qué salinidad más grande! Os voy a mostrar, mira. Series, grand. Ya no voy a poner ni elementos ni nada. Fijaros lo que tengo aquí. No necesito más copias de estas armas. Quiero cosas... ¡Más variedad! Por favor, un poquito de variedad. Espero que os haya gustado el vídeo. Intentaré subir algo más. Y mañana es el último de ruleta, así que mañana subiré, sí o sí, el Spark. Si es que no me tocan la propia ruleta. Bueno, lo subiré de todas formas. Esa vaquita se tiene que venir aquí a casa. Se viene a casa. Lo tengo clarísimo. ¿Y Filene? Si está de camino, está bien. Que ya veis, en agua a lo mejor este año nos pegan un buen empujón porque agua está un poquito por detrás de todo lo demás. Ahora sí que sí, me despido. Hasta luego. Hasta otra. A ver cómo se riende bien el Discord de la tirada esta que he tenido, por favor.